jajaja jajaja esas son nuevas aventuras jajaja estas son las aventuras que vienen conmigo hoy jajaja ahora me golpeó mira aquí que chulo, mira paola mira que belleza una aventura allá vamos a tomar piedra mira otra pocita ve mira la calle guayabías que empinaje de paola para tener una foto viene para allá ahí está vaya a walter no se van a caer vos hacerle fuerza a subirse vos solo es que te vas a tener la paola dale ya que te subiste no te digo mi paola es que miraste una es que mejor me muerdo de lengua espérate walter echándose no te da como se siente el aire no te feo lo siento ahorita te vas a desmayar te vas a mirar la toalla es que aquí hay una vista espectacular espectacular y la calle cual es? pues cae vos no tengo que la de guayabías pues oh que feo es bien empinada ve pues lo mas chivo que se mira el rio así mira por favor mi grave ey para ver que yo lo vi que